Bueno, mi amor, ya me tengo que ir. Pero cuidas mucho a mi mami, ¿eh? Sí, mi amor. No te preocupes. Juntos nos vamos a acompañar. Yo sé que sí. Llevo en un ratito. Les quiero mucho. Adiós. Bye, mi amor. Javis. Ay, mi tacón. ¿Qué hace mi florero roto en el piso? Ay, hija, son cosas materiales. ¿No te aflijas tanto? Además, yo te compré otro, mi amor. Muchas gracias, mi amor. Mamá, ¿ese es tu brasier? Ay, sí. Ahí está. Sí, mira, lo que pasa es que llevaba la ropa para allá que la iba a poner a lavar. La puse a lavar, más bien. La llevé y se me cayó. Y pues no me di cuenta, hija. Mira, yo vine a cambiarme el tacón porque se me rompió. Si quieres, yo lo llevo a lavar. Ay, sí, hija, por favor. Muchas gracias. Sí, mi amor. Gracias, hija. ¿Qué? Mamá, ¿estás segura que pusiste ropa? Porque en la lavadora no hay nada. Ya ves cómo... Mamá, ¿qué están jugando? Sí, hija. Lo que pasa es que ya era muy poquita ropa. Y pues es un ciclo rápido y pues salió pronto la ropa. Eso fue lo que pasó. Y qué bueno que la ropa sale tan rápido en esa lavadora, ¿no? O sea, todo se la pongo. Pues sí. ¿Qué? No. Nada, mi amor. O sea, este... Una alergia. Una alergia. Ese nuevo perfume que tenía. Hoy tuve una entrevista y pues me lo puse y me salió alergia. No vayas a pensar mal, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Ay, hija. Cabe duda. El león cree que todos son de su condición. A ver, platícame. ¿Qué escondes? ¿Yo? ¿Que yo escondo algo? No, mamá. Claro que no. Este... Perdónenme por pensar mal de ustedes, ¿sí? Bueno, ya me tengo que ir yo a trabajar. Al rato los veo. ¿Tienes la culpa? Dejaste. Ay. ¿Qué le dijiste a la lavadora? Y tú a cualquier hora. A cualquier hora se te ocurre. Algo en este momento. 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 ¡Estoy embarazada! ¿Entonces? Vamos a ser papás. Vas a ser abuela, mamá. Bueno, pero ¿por qué las caras largas? Pensé que les daría más emoción. Claro que sí, hija. No sabes qué alegría me da saber que voy a ser abuela. Mira. Una micada de alegría. Felicidades. Pues, los hijos llegan cuando uno menos los espera, ¿no? Bueno, en lo que ustedes dos procesan la noticia, yo voy a ir a avisarle a mis amigas. Mentiroso. Tú me dijiste que ya no hacían nada. Puesta mentir. Eres un puerco. Después de todas las prometas que me hiciste, me dijiste que la ibas a dejar. ¿Cómo crees que la voy a dejar? ¿Cómo crees que la voy a dejar? Yo te dije bien claro. Cuando inició esto, yo quiero estar con mi mujer. Jamás te prometí nada. Se me ocurrió una idea. Vamos a celebrar con una cenita. Pero ustedes pónganse cómodos, que yo preparo todo. Bueno, pero antes de continuar con esta cenita deliciosa, vamos a esperar a una persona. Es que invité a alguien muy especial para mí. ¿Quién podría ser más importante que tu marido? ¿O que tu madre? Que es la mujer que te dio la vida. Creo que ya llegó. Eres una maldita manipuladora. Ay, mira. Ya no hay un misógeno mentiroso. Ay, tú te la crees. Mamá. Miguel. Les presento a Armando. Mi amante. ¿Qué pedo contigo, Karina? ¿Es en serio lo que estás diciendo? Sí. Llevo más de un año y medio saliendo con él. Eres una maldita zorra. Sí, relájate, Miguel. ¿Pero qué te pasa, hija? ¿Verdad que no me equivoqué? El león cree que todos son de su condición. Claro. No, mami. Y el hijo que estoy extrañando es de Miguel. Es de Armando. Y ya veo por qué te casaste con una mujer tan hermosa. Además, todo lo hace tan rico. ¿Así? ¿Pues qué crees? Yo también tengo algo que decirte. No me déjalo. ¿Qué? Yo también tengo una madre. ¿Cómo? Y es tu propia madre. ¿Cómo ves? ¿Y eso debería de sorprenderme? Por favor. ¿En serio creíste que después de pisotear mis sentimientos, algo así me destruiría? Estás muy mal. Y no. Armando no es mi amante. Es mi abogado. ¿Qué? Y es el testigo perfecto para lo que ustedes dos me están haciendo. Por favor, Karina, lo sentimos mucho. A ver, ¿tú pensaste antes de hacerme esto con mi madre? Lo imaginé. Hija, mira, perdóname. No, 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 no. Ni me toques. Yo no soy tu hija. Eres una pésima madre. ¿Qué sabes qué? Te voy a quitar todo. Todo tu dinero. A ir directito al asilo. Déjame te explico. Mira, no tienes nada que explicarme. Yo pensaba que ustedes dos eran muy malas personas. Pero me vi al espejo y me sospecho. Por lo que estoy a punto de hacerles a los dos. Así que si yo fuera de ustedes, mejor me largaba, pero rapidito de aquí. Acompáñenme antes de que llegue la policía. Porque la orden de restricción ya se metió. Lo siento, por favor. Tienes que... Lárgate. Y tú también. No lo voy a pedir dos veces. Acompáñenme. ¡Rápido, lárgate! Lo triste de la traición es que no viene de tus enemigos.